... ...aquí nos encontramos en Santa Olalla del Cala... ...en el punto más emblemático del pueblo... ...a nuestra espalda, nuestro castillo Fortaleza... ...mandado a construir por Sancho IV el Bravo... ...para la defensa del territorio... ...porque teníamos mucha amenaza portuguesa... ...¿qué os parece si subimos arriba? En una ubicación privilegiada... ...el castillo de Santa Olalla del Cala... ...se alza sobre un cerro desde el que se domina la localidad... ...esta imponente construcción del siglo XIII... ...da la bienvenida al viajero... ...al pasear por este castillo de Sancho IV... ...levantado como parte de la línea defensiva... ...para frenar los ataques fronterizos de la época... ...el viajero, siente estar en una de las más amplias... ...y altivas fortalezas medievales de la provincia de Huelva... ...a los pies del castillo nos encontramos... ...con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción... ...un edificio que fue construido... ...sobre restos de una sinagoga del siglo X... ...y que posteriormente fue mezquita... ...en su interior... ...destaca esta talla que se atribuye a Juan de Mesa.